Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros en esta conferencia, la conferencia número 17 de la fase A titulada los tres factores de la revolución de la conciencia sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia y vamos a esperar unos dos, tres minuticos que mientras más personas se van conectando para empezar con el streaming del día de hoy voy hablando sobre este tema tan importante que resume prácticamente todo el temario lo que necesitamos empezar a practicar para llegar a despertar la conciencia de nuestros tres factores los tres factores de la revolución de la conciencia entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia tan interesante vamos a esperar unos cuantos minuticos uno o dos minuticos mientras más personas se van conectando a la transmisión del día de hoy vamos a esperar un saludo y vamos a esperar un saludo bueno vamos saludando por acá a las personas que se van conectando con nosotros a esta hora por acá está Alicia Guerrero, hola Alicia ¿cómo estás? bienvenida también por acá ya está Óscar García, también está Luis Blanco, bienvenido nos saluda a todos, también está por acá Estella Cadena, buenas tardes Sara también está con nosotros, bienvenida Sara y también está Edilberto Rentería, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora también por acá se conecta con nosotros Cristian Rafael, un saludo también para ti Cristian, también está María, María Gaviela, nos saluda buenas noches Joana, Joana Fajardo también está por acá, hola Joana bienvenidas por acá está también Mika, encontramos por acá a Rode Colina también que nos saluda desde Venezuela bueno un saludo muy especial también a todos los hermanos que nos saludan desde Venezuela también está por acá Óscar García, también está Andrea Gualteros, bienvenida Andrea también está Jaramillo, buenas tardes y también está Lucy Rivera bienvenidos a esta transmisión a esta conferencia tan interesante que como les iba comentando resume en gran parte el trabajo que vamos a realizar es el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia entonces sean todos bienvenidos bueno por acá también nos saludan desde Ciudad de México José Luis, bienvenida José también está Ángela Gutiérrez Doris también nos saluda a Mari Mari Niño Herminio también nos va saludando bueno un saludo muy especial también para ti y bueno yo creo que llegó la hora de empezar con nuestra transmisión la conferencia del día de hoy los tres factores de la revolución de la conciencia bueno entonces como les iba comentando este tema es muy importante porque vamos a resumir cuáles son las herramientas para llegar a la autorrealización entonces estos tres factores todos los días debemos estar practicándolos si es que en verdad queremos llegar a ese punto de partida si en verdad queremos llegar a ese estado de conciencia entonces vamos a dejar a un lado en esta conferencia todas las teorías todos los conceptos relacionados a estos temas y vamos a irnos hoy a la práctica que es lo que todos los días debemos realizar para poder lograr ese estado máximo de conciencia el cual nosotros llamamos la autorrealización íntima del ser bueno entonces empecemos a hablar sobre cuáles son los tres factores estos tres factores están relacionados con nuestro 3% de conciencia como hemos venido hablando en algunas conferencias nosotros tenemos un 3% de espíritu de conciencia y un 97% de ego ese 3% tiene tres fuerzas una fuerza es la fuerza del padre la otra fuerza es la fuerza del hijo y la otra fuerza es la fuerza del espíritu santo o sea que dentro de nosotros mismos está Dios en sí y si nos ponemos a reflexionar un poco nos vamos a dar cuenta que el padre tiene como propósito la sabiduría el dar la sabiduría y de ahí es donde va a aparecer podríamos decirlo así el primer bueno uno de los primeros factores o uno de los tres factores que es el sacrificio por la humanidad puesto que el sacrificio tiene que ver con dar sabiduría o sea que cuando nosotros hacemos sacrificio por la humanidad estamos haciendo la labor del padre pero además de la fuerza del padre está la fuerza del hijo el hijo tiene que ver directamente con la justicia y nosotros vamos a empezar a ejercer justicia con el segundo factor de la revolución de la conciencia que es el morir psicológico entonces cada vez que nosotros vamos eliminando nuestros defectos hacemos justicia a nuestro mundo interior y estamos de alguna u otra forma alimentando al hijo dentro de nosotros mismos ahora por último nos queda el espíritu santo el espíritu santo está íntimamente relacionado con el poder el poder creador y también curiosamente está el poder destructor ese poder dentro de nosotros aparece con el primer factor de la revolución de la conciencia que es el nacer entonces es así como de esas tres fuerzas aparecen los tres factores de la revolución de la conciencia el nacer el morir el sacrificio por la mañana si empezamos a practicar estos tres factores de la revolución de la conciencia vamos a encontrar un triángulo acá en el centro que es que a este triángulo se le llama conocimiento interior conocimiento de sí mismo el resultado de la práctica también el resultado de eso en este curso lo hemos llamado la ciencia el conocimiento del desdoblamiento astral la meditación la relajación las regresiones en resumidas cuentas si empezamos a practicar estos tres factores aparecerá el resultado de eso que es el conocimiento interior bueno entonces en resumidas cuentas eso es lo que vamos a tocar el día de hoy vamos a hacer una explicación de cada uno de estos tres factores vamos a explicar cómo llevarlos a la práctica y vamos también a intentar solucionar las dudas que tengan con relación a estos tres factores ¿listo? bueno entonces partiendo de esto vamos a empezar a hablar sobre el primer factor que es el factor del nacer cuando hablamos del nacer nos estamos refiriendo a la creación de los cuerpos existenciales del ser como lo hemos venido hablando en diferentes conferencias existen siete dimensiones y nosotros necesitamos empezar a fabricar cada uno de los cuerpos para poder manifestarnos en esas dimensiones no solo nosotros vamos a poder vivenciar y conocer esas dimensiones en su totalidad con estos cuerpos sino que nuestro propio ser nuestra propia conciencia va a poder penetrar y adueñarse de nosotros mismos por ejemplo cuando nosotros regeneremos nuestro cuerpo físico entonces nuestra parte consciente nuestro 3% se podrá adueñar de nuestro sexo que en este caso ya no sería un 3% sino ya estaríamos hablando de casi un 30% de conciencia luego nuestro luego cuando fabriquemos el cuerpo vital nuestra conciencia se podrá adueñar de nuestros instintos y nuestros deseos cuando fabriquemos el cuerpo astral nuestra conciencia se apoderará se apoderará de nuestra emoción cuando creemos el cuerpo mental que es este cuarto cuerpo que ustedes ven acá entonces nuestro nuestra conciencia se apoderará de nuestra mente cuando fabriquemos el quinto cuerpo que es el cuerpo causal nuestra conciencia se apoderará en su totalidad de el alma humana y si decidimos coger el camino directo nos podremos unir con el cuerpo búdico y con el cuerpo átmico o sea nos podríamos unir con el amor y con la sabiduría dentro de nosotros mismos entonces este factor lo vamos a resumir en la creación de estos cuerpos para poder conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza y también para que la conciencia se apodere de nosotros mismos en todos los niveles de conciencia bueno para poder hacer esta práctica de nacimiento espiritual es bueno que sepamos que es una práctica relacionada con el sexo y porque con el sexo porque a través del sexo se puede crear no existe otra forma de dar vida sino es a través de la sexualidad y como lo hemos venido hablando existen tres tipos de formas de vida que nosotros podemos desarrollar a través del sexo la primera ya la conocemos que es los hijos la procreación de la especie la segunda son defectos psicológicos que se dan cuando se llega al orgasmo o a la eyaculación entonces nosotros no vamos a crear más defectos vamos a crear la conciencia para crear la conciencia entonces vamos a necesitar de algo que se llama la castidad entonces ¿qué es la castidad? la castidad es que cuando la pareja hombre mujer estén practicando el sexo el varón no expulse su semen y la mujer no expulse su licor seminal ese es el principio de castidad que no hay que confundir con celibato celibato quiere decir abstención del sexo de eso no vamos a hablar vamos a hablar de que castidad es práctica sexual pero no hay expulsión de la energía creadora sexual entonces ese es el primer principio para poder llegar a crear la conciencia si en vez de retener la energía la derramamos entonces se van a crear millones de defectos psicológicos bueno lo segundo que vamos a necesitar para poder crear esta esta conciencia además de no derramar la energía en la práctica sexual va a ser de la fidelidad entonces que quiere ser fidelidad que vamos a necesitar una única pareja de el sexo opuesto entonces en este conocimiento si queremos avanzar no podemos estar cambiando pareja vamos a necesitar escoger a una sola persona y la idea es que esa persona nos acompañe hasta el final del trabajo espiritual en el caso que tengamos que cambiar de pareja por alguna razón pues es necesario esperar una pausa magnética que puede llegar a durar casi un año entonces es importante que sepamos que como estamos hablando de algo espiritual esta práctica no se puede hacer a los tres meses con una persona luego al año con otra luego al otro medio año con otra no necesitamos volvernos serios si verdaderamente queremos avanzar y lo tercero que vamos a necesitar va a ser el amor ese amor pues tiene que ver con el desarrollo espiritual o sea que cuando vayamos a la práctica no vamos a ir a satisfacer a satisfacernos a nosotros mismos ni a buscar satisfacer a la otra persona sino que vamos a ir con un propósito trascendental ese propósito trascendental es Dios ese propósito es canalizar la energía para crear esos cuerpos espirituales a eso es lo que nosotros vamos a llamar amor además el otro principio de amor está relacionado con el aprecio y el cariño con el cual uno bueno con el cual uno va a tenerle también hacia la pareja puesto que si no hay ese cariño y ese aprecio no se va a poder crear esos cuerpos espirituales de los que nosotros estamos hablando el día de hoy bueno ya teniendo claro que estos son los tres principios para lograr crear nuestros cuerpos existenciales del ser ahora si vamos a hablar de la práctica como es el paso a paso para hacer la creación de estos cuerpos espirituales bueno lo primero es que vamos a necesitar un lugar ese lugar pues va a ser nuestra alcoba noxial listo esta alcoba hay una recomendación y es que en esta alcoba no hayan electrodomésticos no esté el computador tampoco esté el televisor mucho menos tratemos de que esa alcoba sea pues lo más sencilla posible también otra recomendación si es posible si tenemos la posibilidad que en esa alcoba solo entre la pared el hombre y la mujer si están nuestras posibilidades eso sería muy bueno ¿por qué? porque en ese ese lugar que va a ser verdaderamente nuestro altar se van a cargar energías muy espirituales y si entran otras personas o si entran allá electrodomésticos cualquiera que fuese entonces esa armonía de ese lugar se va a perder listo otra recomendación de del lugar es que ojalá ese lugar esté aireado que podamos dejar una ventanita abierta lo más que se pueda porque los silfos del aire son los que nos van a ayudar a subir la energía por la médula espinal por eso es bueno que siempre esa habitación esté aireada y bueno también ojalá siempre esté pues en pulcritud porque les recuerdo que vamos a hacer una práctica espiritual bueno ya estando en el lugar con la pareja lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer el canto del belilín y el círculo mágico este este paso es completamente necesario es podríamos decirlo así obligatorio ya que si no hacemos el belilín y el círculo mágico es muy probable que vengan la logia negra energías negativas y nos hagan fracasar en la práctica fracasar en la práctica quiere decir que terminemos derramando la energía creadora sexual entonces el canto del belilín aleja las energías negativas del ambiente como ya lo hemos visto en algunas conferencias y con el círculo mágico entonces nos cerramos para que se genere una barrera energética alrededor de la pareja para que las energías negativas del ambiente no vuelvan a entrar entonces eso va a generar que ese cuarto ahora si vibre con las vibraciones valga la redundancia necesarias para hacer una práctica espiritual bueno una vez ya se hizo el belilín y el círculo mágico se procede a hacer una súplica de asistencia al padre y a la madre esa súplica también es muy importante realizarla ya que cuando nosotros hacemos esta súplica nos volvemos de alguna otra forma humildes porque vamos a pedir ayuda al ser es bueno que sepamos que en esta práctica no la vamos a hacer nosotros la va a hacer nuestro ser nuestra conciencia por eso en la en esa petición que puede ser algo así padre mío señor mío dios mío madre divina les suplico que por favor me ayuden hay uno les puede decir les suplico que por favor realicen esta práctica por mí que sólo sea yo el instrumento para que ustedes se manifiesten y hagan las creaciones necesarias es importante que cuando vayamos a hacer esta práctica le pidamos al padre y a la madre que nos encierren al demonio de la mente porque la mayoría de las caídas sexuales se dan porque la persona no puede dejar la mente controlada entonces uno puede en esa petición pedirle que padre y padre por favor encierrenme al demonio de la mente ayúdenme a tener la mente serena otra cosa que uno puede realizar en esta petición es pedirle al padre y a la madre que le ayude a estar muy relajado puesto que también ya lo hemos venido estudiando que la mayoría de las caídas sexuales o los fracasos en la práctica del arcano se dan por las tensiones que se ejercen en el cuerpo físico y también le vamos a pedir en esta práctica que por favor nos den potencia sexual que nos den poder listo esta petición no se hace con derrotismo no se hace como Diosito ayúdeme usted sabe que yo no sirvo para nada no para nada al contrario esta petición se hace con fuerza con poder con el ánimo de hacer las cosas conscientemente como que en el fondo nosotros somos Dios nosotros vamos a hacer la práctica bueno una vez ya realizamos esta esta petición al padre y a la madre vamos a pasar al siguiente paso que es que vienen los besos y las caricias conscientes este paso pues es un paso muy bonito donde la pareja va a empezar a besarse va a empezar a tocar su cuerpo va a empezar a acariciarse es bueno que sepamos que todo el cuerpo de la mujer puede ser tocado igual todo el cuerpo del varón la mujer también lo puede tocar se le llama besos y caricias conscientes porque se busca la erección en el varón y la lubricación en el yoni o en la vagina femenina no vamos a sobre excitarnos simplemente buscamos que cuando el yoni femenino esté húmedo y el falo esté erecto entonces se dé la conexión sexual también es importante saber que mientras están haciendo los besos y las caricias conscientes nosotros debemos tratar de mantenernos aquí y en el ahora o sea que no vamos a tratar de buscar activar nuestra potencia sexual imaginando cosas lujuriosas en nuestra mente como películas posiciones o otras personas para llegar a la excitación si hacemos eso lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el centro sexual de lujuria y eso puede llegar a generar caídas sexuales lo correcto es que mientras la pareja esté besándose acariciándose esté viviendo ese proceso esté concentrado ahí uno puede eliminar defectos ahí uno puede decir madre mía matame esta desconcentración uno va a estar muy relajado y listo hasta que se dé la lubricación y la erección en el varón una vez los órganos sexuales ya están listos entonces ahí si se procede a la unión sexual a esta unión sexual se le conoce como el lingam joni que quiere decir unión entre el falo y la vagina listo bueno a partir de ese momento de que se da la unión sexual cada persona debe concentrarse en su cuerpo lo que quiere decir es que el varón debe concentrarse en su columna vertebral y en su cerebro y la dama también debe concentrarse en su columna vertebral y en su cerebro más no en la pareja porque si uno fija la atención hacia la pareja se activa dentro de nosotros un defecto que se llama el incubo y el subcubo y eso nos va a generar una sobreexcitación y por lo tanto una caída sexual entonces cada uno debe estar concentrado en su propio cuerpo listo bueno entonces vamos a necesitar como les digo concentración un punto de concentración en toda la práctica debe ser el entreseguro entonces ojalá mientras estamos practicando esta técnica siempre estemos concentrados en el entresejo ese es un punto de concentración muy importante ahora lo otro que vamos a necesitar es imaginación recuerden que a través de la imaginación es como nosotros vamos a crear por eso es tan importante imaginar hay muchas personas que no son muy buenos imaginando en este caso lo que tienen que hacer es tratar de sentir el proceso si no son buenos imaginando hay que intentar sentir y lo tercero va a ser la voluntad la voluntad la vamos a tener que vivenciar en varios aspectos el primer aspecto es tener la voluntad de mantenernos concentrados porque ahí los defectos van a intentar desconcentrarnos y la razón es porque en ese momento se está jugando mucha energía y los defectos quieren alimentarse esa energía entonces vamos a mantenerlos concentrados en lo que estamos no vamos a dejar que los defectos entren el otro aspecto de la voluntad el otro aspecto de la voluntad tiene que ver con la relajación entonces vamos a mantenerlos muy relajados y el tercer aspecto tiene que ver con no dejarnos llevar por el deseo ¿listo? bueno bueno ya teniendo claro estos tres aspectos la concentración la concentración en el entrecejo y concentrarnos en el proceso la imaginación que va a ser el proceso que vamos a explicar y la voluntad que es estar relajados no dejarnos llevar por la pasión y tener la voluntad de estar ahí en lo que estamos entonces vamos a explicar ahora sí cómo es la técnica de la transmutación sexual este proceso se hace a través de la respiración ¿listo? a través de la respiración es como se va a transmutar la energía bueno ¿y qué es transmutar? transmutar es convertir la energía de un estado a otro estado vamos a primero la energía sexual está en un estado líquido entonces esa energía la vamos a transformar en vapores el agua se puede volver vapores a través del fuego y luego esos vapores los vamos a convertir en energía y posteriores se van a ir condensando en la médula espinal para poder fabricar los cuerpos existenciales del ser bueno ¿cómo va a ser esta práctica? bueno entonces se hace el mismo proceso tanto para el varón como para la mujer pero se empieza con un proceso de inhalación la inhalación tiene que ser muy lenta empecemos a mirar el proceso de la inhalación con la mujer un segundito bueno yo creo que acá está bien entonces mientras se inhala la persona debe imaginar como el aire entra por sus pulmones baja perdón por las fosas nasales baja a los pulmones y luego de los pulmones baja el estómago y de ahí baja acá a los ovarios ¿listo? en el caso del varón hace exactamente lo mismo él inhala él inhala baja el aire hacia los pulmones hacia el estómago y luego lleva el aire hacia los testículos acá hay algo muy importante y es que nosotros debemos imaginar que el aire baja hacia las glándulas sexuales más no hacia el aparato cuando me refiero al aparato me refiero al falo nosotros no vamos a imaginar que el aire baja hacia el falo sino que al contrario baja hacia los testículos y la mujer va a imaginar que el aire baja hacia los ovarios si nosotros imaginamos que el aire baja hacia el aparato hacia el hacia el falo es muy probable que se dé una sobre excitación ¿listo? bueno una vez ya inhalamos recordemos que la inhalación es tomar el aire por bueno en este caso lo más despacio que se pueda el siguiente paso ahora va a ser una vez el aire está acá vamos a imaginar la mujer va a imaginar que de los ovarios cuando retiene el aire se va a imaginar que la energía baja de esta forma va hacia el coxis y debe empezar a imaginar un hilo dorado como empieza a subir por toda la médula espinal hasta llegar bueno y acá da un bastón va a dar el giro del bastón hasta llegar al entrecejo el varón va a hacer el mismo ejercicio mientras retiene el aire entonces recordemos que él se imaginaba que la energía estaba en los testículos debe imaginar ahora que de los testículos la energía va hacia el coxis luego el coxis empieza a subir como un hilo dorado también puede imaginarse un canal de fuego y así lo quiere imaginar y luego se imagina como hace este movimiento y llega hasta el entrecejo acá hay algunas cosas que vale la pena que tengamos en cuenta y entonces hacemos la retención lo primero es que cuando vamos a hacer la retención tenemos que soltar completamente el cuerpo muchas personas cuando llegan a la retención aprietan la cola aprietan los esfínteres para hacer que la energía sube lo cierto es que hacer ese ejercicio de retener y aprietar los esfínteres eso va a dañar el aparato sexual y eso estimula al yo fornicar lo correcto es que cuando la energía baja hacia las glándulas sexuales la persona se tiene que soltar cuando se suelta verdaderamente se abre un conducto en la columna que se llama el nadichitra y ahí sí mientras más relajado más fuego va a ascender por la médula espinal hasta el cerebro si hay una tensión en el cuerpo esas tensiones hacen que la energía empiece como a irse por las diferentes ramificaciones nerviosas y no lleguen hacia el entrecejo entonces por eso la recomendación es que cuando retengamos el aire estemos muy muy relajado mientras más relajados estemos mucho mejor y la otra recomendación es que cuando sea la retención también debemos estar muy concentrados en el entrecejo recordemos que si nosotros logramos sentir las sensaciones del entrecejo la parte magnética que es esto empieza a absorber toda la energía sexual como si fuera una jeringa como si bueno todos conocemos como la jeringa absorbe al agua lo mismo pasa la parte magnética empieza a absorber todas nuestras aguas seminales hasta acá bueno y luego viene el proceso de la exhalación entonces cuando llevamos la energía hasta acá exhalamos mientras pronunciamos el mantra y lo correcto es que mientras mantralizamos el mantra y vamos a imaginar como la energía se expande por nuestro cerebro pronunciamos el varón también se debe concentrar en el entrecejo y debe imaginar como como vibra como se expande la energía por su cerebro mientras se pronuncia el mantra y bien luego de que se hace eso muchas veces como la energía se empezó a transmutar la potencia sexual puede llegar a bajar que quiere decir que la potencia sexual baje que la erección del varón se baja o que la lubricación o el yoni de la mujer se seca un poco cuando pasa eso en esos momentos que hay que hacer hay que hacer movimientos suágenos listo para volver a recuperar la potencia no es para sobre excitarnos no jamás debemos llegar en una práctica transmutación sexual a la sobre excitación simplemente se busca que con unos pequeños movimientos que vuelva a recuperarse la erección y la lubricación una vez se ha recuperado la erección y la lubricación vuelven otra vez a inhalar retienen el aire entonces cuando retienen se imaginan que la energía sube por el coxis se van soltando llega al entrecejo y luego se pronuncia el segundo mantra imaginando que se expande por el cerebro luego otra vez se inhala se retiene vuelve y se hace el ejercicio se sube la energía y luego se exhala por tercera vez con el mantra O después de que se hace este ejercicio si se bajó la potencia pues se pueden volver a hacer movimientos suaves se recupera la potencia otra vez vuelven inhalan retienen y otra vez y luego igual forma vuelven otra vez inhalan retienen suben la energía exhalan pronuncian de nuevo el A y luego el O y luego vuelven y repiten el PI luego otra vez el A y luego el O y así siguen haciendo la práctica si se cansan de alguna posición pues pueden cambiar de posición no hay ningún problema se siguen haciendo movimientos suaves y luego vuelve y se repite el proceso de inhalación retención exhalación mientras más relajados estemos en la práctica mucho mejor esta práctica se prolonga hasta que llegue el momento donde se hagan movimientos suaves y ya no haya potencia sexual que quiere decir potencia sexual que en el caso del varón el varón se mueva y el falo ya no ya no logre erección o en el caso de la mujer haya movimientos pero la mujer ya siente el yo ni demasiado seco o sea que toda la lubricación sea perdida cuando suceda eso en cualquiera de los dos casos entonces la pareja se separa sin que haya derrame de energía sexual les recuerdo que el éxito de esta práctica es que no se derrame el esperma sagrado bueno poco a poco con paciencia y prudencia vamos a ir haciendo el trabajo sobre nosotros mismos una vez se haya terminado la práctica entonces hay que esperar unas dos horas y en esas dos horas lo que sucede es que la energía que quedó en los centros superiores empieza poco a poco como a decantarse y a condensarse en la médula espinal para poder llegar a crear los cuerpos existenciales del ser ¿listo? bueno algunas recomendaciones para esta práctica la primera es que esta práctica se debe hacer una sola vez por noche ¿listo? o una sola vez por día en el caso de que las parejas quieran hacer esta práctica en la mañana temprana entonces una sola vez al día o sea cada 20 horas mínimo 20-24 horas verdaderamente es más recomendable esperar como mínimo 24 horas ¿listo? como les iba comentando otra recomendación que cada uno se concentre en sus genitales y nunca se debe llegar a la sobre excitación en esta práctica jamás simplemente los movimientos se dan para recuperar la potencia una vez se recupera la potencia se pueden quedar quietos para concentrarse más y otra vez inhalan retienen y hacen los ejercicios de mantralización ¿listo? la otra recomendación en esta práctica no se deben usar anticonceptivos jamás ¿listo? esta es la práctica con la cual se puede llegar al control natural de la fecundidad ¿listo? ¿por qué? porque no se va a llegar al orgasmo ni a la eyaculación por lo tanto no va a haber embarazo ¿listo? bien otra recomendación que también vale la pena que tengamos en cuenta es que esta práctica no se puede realizar cuando la mujer está en el periodo menstrual apenas la mujer empieza a menstruar hay que esperar ocho días para volver a realizar la práctica lo que quiere decir es que si a la mujer le llevó el sangrado el lunes entonces hasta ocho días o sea hasta el próximo lunes se podría volver a practicar ¿listo? la otra recomendación es que esta práctica no se puede hacer cuando la mujer está en lactancia ni cuando está en embarazo bien y la otra recomendación que también es muy importante es que cuando se termina la práctica sexual la pareja las parejas no deben ir a bañarse porque el cuerpo está cargado de mucha energía y cuando el agua cae en la cabeza después de que se hace la práctica sexual nos va a doler muchísimo la cabeza nos va a oler la columna y eso puede llegar a generar frialdad sexual puede también generar hasta miomas o quistes en la mujer entonces por eso no se debe no se debe uno bañar después de dos horas ¿listo? si quieren bañarse antes no hay problema lo pueden hacer pero si si hicieron la práctica hay que esperar dos horas para luego ahí sin poder bañarse ¿listo? cuando se termina la práctica pues lo correcto sería darle las gracias a la esposa o la esposa de su esposo las gracias al ser y listo a esperar a que se puedan cumplir las otras 24 horas para volver a realizar la práctica ¿listo? les recuerdo cualquier pregunta que tengan sobre el tema la pueden ir dejando en los comentarios y al terminar ya la intervención pasaremos a intentar dar solución a las incógnitas a las incógnitas que surjan sobre este tema bueno el segundo factor será el morir el morir ya lo que nos va a enseñar nos va a enseñar dos cosas lo primero es que nos va a enseñar a liberar ¿qué vamos a liberar? pues vamos a liberar la conciencia que está atrapada por estos diablitos les recuerdo que cada uno de estos diablitos tiene atrapado un porcentaje de nuestra propia conciencia o de nuestra propia luz interior el otro propósito de esta práctica de la muerte psicológica va a ser ahorrar nuestra propia energía porque nosotros vamos a necesitar de esa energía para poder hacer las creaciones espirituales los yoes o diablitos o efectos psicológicos se alimentan de nuestra propia energía entonces nosotros no nos la vamos a dejar quitar entonces también de alguna u otra forma con la muerte psicológica vamos a llegar hasta matar a estos defectos de hambre no los vamos a alimentar más ¿listo? bueno ¿cómo vamos a eliminar nuestros defectos psicológicos? para poder eliminar nuestros defectos psicológicos vamos a necesitar de tres pasos estos tres pasos son muy importantes el primer paso lo estudiamos ayer perdón ayer no el martes el martes hicimos una conferencia completa sobre este paso que se llamó la autoobservación pero le recuerdo que la autoobservación es dirigir la atención o sea estar atento de nuestro mundo interior ¿ya qué partes de nuestro mundo interior? pues vamos a estar atentos pues de la mente o sea vamos a estar atentos de los pensamientos vamos a estar atentos de la parte emocional que eso hace referencia a esto que decimos el corazón y vamos a estar atentos acá del sexo y de nuestros propios deseos cuando empezamos a estar en ese estado de autoobservación empezamos a darnos cuenta que siempre nuestro mundo interior se está moviendo que el mundo exterior es un estímulo para que nuestros defectos se alimenten que si por ejemplo vemos en nuestra casa vemos de pronto un billete de alta denominación en ese momento ese billete activa entre nosotros algunos algunos defectos puede aparecer el defecto ladrón puede aparecer el defecto curioso ¿y dónde aparece? aparece en la mente nos puede decir uy mire quien dejó esto acá yo como que los cojo dice un pensamiento en la parte emocional o acá en lo que nosotros llamamos en el corazón sentimos unos nervios o hasta un miedo y el sexo que hace parte también en la parte motriz puede llegar a acogerlos o si no simplemente uno puede llegar a gritar ¿de quién es esto que voy a acoger? y los puede llegar a acoger entonces si nosotros nos estamos auto observando entonces vamos a poder descubrir al defecto en los tres cerebros en la mente o en el corazón o en la emoción o en el sexo lo correcto es que si estamos en auto observación y descubrimos un defecto lo siguiente que tenemos que hacer es pasar al proceso de la comprensión la comprensión es donde nosotros cojamos como lo vemos de acá en este gráfico que nosotros cojamos el defecto y analicemos como lo vemos acá acaso esto que deseo hacer es mi conciencia y uno se queda analizando y esto es muy rápido la comprensión es muy rápido llega un momento donde uno comprende no es el yo ladrón y debe morir esa es la comprensión que uno comprende que eso no es de mi conciencia es el yo ladrón y el juicio es esto debe morir es importante que lleguemos siempre a ese juicio que eso que pensamos o eso que sentimos debe morir porque no hace parte de nuestra conciencia una vez nosotros ya comprendimos el agregado psicológico vamos a pasar al siguiente paso y el siguiente paso es hacer la petición a la madre divina nosotros vamos a decir madre divina elimíname este defecto o también podríamos decir madre divina mátame este yo listo en este caso podríamos decir madre divina mátame este yo ladrón en el ejemplo que estamos proponiendo pero si no sé qué es porque muchas veces tenemos tantos defectos que uno no como que no logra encasillar qué es entonces uno puede decir madre divina mátame este yo si como tratando de observar o dándose cuenta dónde está el defecto si es un pensamiento o es una emoción o un estado de morbo o un estado de ansiedad un desespero una tensión corporal lo que ustedes quieran entonces este es el proceso con el cual nosotros vamos a ir poco a poco eliminando cada uno de nuestros propios defectos si les recuerdo que cada uno de nuestros yoes tiene atrapado un porcentaje de conciencia y si nosotros observamos al defecto lo enjuiciamos como lo veíamos ahorita y en ese momento decimos madre divina mátame este yo entonces la madre divina coge y elimina este defecto lo vuelve polvorera cósmica y la chispita de conciencia que se libera queda acá al ladito de nuestro 3% de conciencia este es un trabajo que tenemos que hacer a cada instante porque a cada instante después de que aparece el yo ladrón nos aparece el defecto de la pereza tenemos que hacer algo y empezamos a sentir pereza si la sentimos en la parte emocional lo correcto es que cuando sintamos esa pereza tenemos que llegar a reflexionar tenemos que coger al defecto de la pereza o a esas sensaciones y decir bueno esto que siento es mi conciencia no es la pereza ah bueno entonces que vamos a hacer madre divina elimíname este yo volvemos al instante volvemos al estado de auto observación y aparece ahora un pensamiento y nos dice más adelante lo hago entonces aparece ese pensamiento volvemos a cogerlo y uno vuelve y se juzga esto que estoy pensando no esto tampoco es mi conciencia es el defecto que le gusta aplazar madre divina mátame este yo volvemos en auto observación un pensamiento y un deseo aflora dentro de nosotros y nos hace sentir hambre ay tengo como hambre voy a hacer algo de comer uno vuelve y se juzga esto que acaba de pensar es mi conciencia o es un defecto de pronto uno analiza es un defecto acabé de almorzar entonces que hacemos madre divina mátame este yo y volvemos en auto observación estamos en ese estado de silencio interior y luego aparece un defecto que quiero ir a mirar una película de netflix ay venga a ver como es que está esa película apareció ese pensamiento rápidamente vuelvo y lo cojo esto que pensé tampoco es de mi conciencia es el defecto del entretenimiento el juicio cual de ser debe morir madre divina mátame este yo mientras nosotros más energía vamos liberando si entonces más energía puede ir fusionándose en la médula espinal les recuerdo que cuando se está practicando el suprasexo la energía que se condensa o parte de la energía que se condensa es parte de esta energía que es liberada esta que se encuentra acá por lo tanto o por ende si nosotros no eliminamos defectos psicológicos entonces no vamos a poder hacer las creaciones que necesitamos y esa es la razón por la cual este trabajo es íntegro no sólo va a consistir en practicar el nacimiento espiritual se necesita al mismo tiempo estar practicando la muerte psicológica y bueno y como lo vamos a hablar a continuación también vamos a necesitar de el sacrificio por la humanidad algo interesante es que cada vez que nosotros vamos eliminando nuestros defectos nos vamos volviendo libres de ellos mismos ¿qué quiere decir eso? nos empezamos a volver libres de nuestra pereza nos empezamos a volver libres de nuestro orgullo de lo que empecemos a observar de pronto somos esclavos de un vicio como el cigarrillo como la marihuana como el alcoholismo como no sé la heroína como lo que ustedes quieran y empezamos a observar detallito por detallito madre divina matame este yo y luego va llegando madre mía matame este yo y cuando nos damos cuenta ya no sentimos esa ansiedad ya no sentimos ese desespero pero bueno obviamente esto obviamente perdón esto es una lucha para llegar a liberarnos de nuestro propio ego bueno entonces ese es el segundo factor de la revolución de la conciencia y ahora bueno por ejemplo miremos un ejemplo pongamos otro ejemplo otro ejemplo por ejemplo bueno por ejemplo miremos acá este gráfico si por ejemplo nosotros vamos manejando y de pronto se nos atraviesa nosotros vamos acá en nuestro carro y de pronto aparece un carro y se nos atraviesa en ese momento casi nos hace atropellar pero nosotros estamos en auto observación que sucede pues vamos a ver una reacción en nuestro mundo interior y si estamos en auto observación vamos a poder avanzar muchísimo en el trabajo interior porque porque en ese momento vamos a ver como un pensamiento nos dice estúpido seman quien se cree pero si estamos rápidamente en auto observación pues podemos llegar y decir ah el defecto grosero madre mía matame este yo el otro efecto nos puede decir alcáncelo y ciérrelo eso no se juzga ah no otro efecto la venganza madre mía matame este yo aparece la ira madre mía matame este yo eso es la parte mental pero si seguimos auto observándonos sentimos miedo madre mía matame este yo el miedo seguimos en auto observación nos sentimos preocupados porque en cuanto le haya pasado algo al carro madre mía matame este yo otro pensamiento imagina que él pudo haber pasado algo grave pero gracias a Dios no pasó entonces ya me sube en el futuro entonces otra vez me juzgo no esto es un defecto madre mía y matame este yo que sucedió pues entendimos que esa situación se dio para ayudarnos que es muy curioso nos ha ayudado a transformarnos o sea que de alguna otra forma ese caballero que pronto condujo de forma imprudente nos ayudó a avanzar fue un maestro para nosotros mismos si estuvimos en auto observación bueno pero que sucede si de pronto llegamos a la casa y de pronto nuestra mascota hizo sus necesidades dentro de la casa pues que creen que sucede si estamos en auto observación pues vamos a ver defectos en la mente que nos dice péguele perro cochino otro pensamiento le dice groserías a nivel motor quiero pegarle siento rabia siento asco por lo que me toca hacer pero si esa era auto observación ya cada uno de esos detallitos vamos madre divina matame este yo madre divina matame este yo le recuerdo que vamos liberando estas chispitas de conciencia y estas chispitas de conciencia son las que nosotros vamos a necesitar para poder integrarlas con el trabajo del nacimiento espiritual bueno este proceso nosotros lo vamos a llamar la muerte en marcha y porque se le llama muerte en marcha porque a cada momento donde estemos podemos eliminar defectos en el baño en la casa en la cocina en el cuarto en la azotea lavando la ropa yendo al supermercado yéndonos a encontrar con los clientes que de pronto tenemos o bueno yendo al trabajo donde de pronto laboramos en el banco en la reunión familiar en cada momento podemos estar haciendo este ejercicio de la muerte en marcha bueno hay otro ejercicio que hace parte de la muerte psicológica que se llama la muerte reflexiva esta práctica también es muy importante en este caso consiste ahora en aprender a recordar escenas vividas donde se manifestaron algunos defectos ¿con qué propósito? con el propósito de eliminar defectos que de pronto se nos llegaron a pasar vamos a poner un ejemplo estábamos en auto observación en el mismo ejemplo que teníamos ahorita donde nos cerraron mientras íbamos manejando alcanzamos a eliminar algunos defectos pero uno como que se siente identificado siente como todavía como miedo como recuerdo entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es disponer de un tiempo al que ustedes deseen para llegar a hacer la práctica de muerte reflexiva en esta práctica lo único que vamos a hacer es que vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de recordar la escena vivida la escena que sucedió en este caso el casi accidente que hubo entonces cuando cerramos los ojos empezamos a recordar la escena entonces ahí volvemos a recordar que todavía sentimos resentimiento entonces ah mire acá está el resentimiento entonces podemos aprovechar para volver madre divina matame este yo de resentido recuerdo que también en esa escena me tensioné entonces ay mire mire esa tensión si no la había no me había dado cuenta que la había tenido entonces aprovecho de una vez madre divina matame esta tensión que tuve en ese momento recuerdo que alcancé a decir una grosería dije ay una grosería en ese momento entonces ay mire 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 alcancé a decir como madre mía matame este yo sentí algo en el pecho ay madre mía matame este yo que sucede cuando hacemos estas retrospecciones como estamos ya muy tranquilos entonces empezamos a recordar nuevos defectos que no habíamos visto en ese momento y eso nos va a ayudar a avanzar también pudimos mientras hacemos estas prácticas de meditación reflexiva podemos empezar a preguntarnos bueno y por qué me dio tanta rabia y recordando esa escena entonces recuerdo que es que tenía miedo de mi carrito entonces es el apego al carro entonces eso nos ayuda a comprender digamos esa ira y por qué más es el yo tacaño que le daba miedo gastar un dinero que no tenía presupuestado ese era mi sufrimiento el sufrimiento es porque soy un tacaño que sufre por el dinero entonces madre mía matame este yo entonces además de descubrir nuevos defectos podemos empezar a comprender este ejercicio de la meditación reflexiva o de la muerte reflexiva lo podemos hacer con cualquier escena vivida por ejemplo hay personas que han sufrido de situaciones muy difíciles como por ejemplo una violación y todavía hay resentimientos hay miedos hay traumas lo correcto es cerrar los ojos y recordar esas escenas tan traumáticas para ir a eliminar todos esos defectos que afloraron allá esos miedos bueno todas esas ideas fijas ¿para qué? para liberarnos de ese pasado que tenemos así podemos liberarnos de por ejemplo un estado de despecho un estado de venganza un duelo de la muerte de algún familiar o una mascota entonces esta práctica es fenomenal y la idea es estar todo el día en muerte en marcha como lo comentábamos ahorita y en nuestros tiempos libres digamos en la mañana en la noche empezar a practicar la muerte reflexiva por ejemplo nosotros en los grupos de whatsapp en horas de la mañana estamos enviando unos links para hacer unas prácticas dentro de esas muchas veces hacemos estas prácticas de meditación reflexiva y también en horas de la noche también estamos enviando unos links en los grupos de whatsapp para hacer estas prácticas de meditación reflexiva que hagas por cierto nos quieren acompañar bueno ahora si ya para terminar el perdón para terminar la conferencia vamos a hablar del tercer factor de la revolución de la conciencia al cual vamos a llamar el sacrificio por la manía que es sacrificarse por la manía sacrificarse por la manía es llevarle este conocimiento o estas herramientas a la humanidad con el propósito de que ellos conozcan como pueden llegar a liberar y a despertar y a fusionar su conciencia la razón por la cual nosotros hacemos este trabajo es poder ayudar a la humanidad entonces nosotros podemos ayudar o enseñar este conocimiento de varias formas si por ejemplo miren acá estoy yo dando conferencias en auditorios también conferencias virtuales como la que estamos recibiendo el día de hoy de pronto podemos entregar imprimir unos volantes o unos afiches y entregarlos en nuestra ciudad entonces eso eso es sacrificio por la manía y algo muy interesante es que cuando nosotros hacemos este trabajo de sacrificio por la manía empezamos a encarnar la fuerza del padre esa fuerza se experimenta acá en el verbo y a través de esa fuerza nosotros aprendemos muchísimo porque mientras uno mal enseña a las demás personas uno aprende el doble ese es un dicho que es verdaderamente muy real y acá vamos a entender que la razón por la cual nosotros vamos a despertar nuestra conciencia y vamos a volvernos espiritualmente altos podríamos decirlo así iluminados es para poder tener más conciencia y dar un mensaje más claro a la humanidad nosotros vamos a necesitar de mucha fuerza espiritual para hacer este trabajo porque tenemos defectos terribles y esa fuerza espiritual se consigue ayudando a otros seres no hay otra forma de adquirir esa fuerza alguna vez le preguntaron a un sabio le preguntaron a un sabio un alumno le preguntó maestro estoy desmotivado que puedo hacer para motivarme en el trabajo espiritual y el maestro le dijo pues es muy sencillo motiva a otros motiva a otros que estén igual desmotivados a ti y pues es así cuando uno motiva a los demás a despertar la conciencia uno también se motiva a hacer el trabajo espiritual bueno para que sea sacrificio por la humanidad se tienen que cumplir estos requisitos el primero es que tiene que ser gratis no se puede cobrar por el conocimiento si se cobra ya no es sacrificio por la humanidad sino negocio por la humanidad se prostituye este conocimiento nosotros lo recibimos gratis personalmente yo recibí este conocimiento gratis ya hace algún tiempo y también lo debo transmitir gratis no se le puede meter dinero de ninguna forma el otro aspecto se debe entregar a todo el mundo sin condicionamiento si es blanco negro viejo joven si es drogadicto si es alcohólico si de pronto acá vive en la prostitución a todo el mundo se le debe entregar ¿por qué? porque no sabemos quién tiene la chispa no lo sabemos eso solo se sabe cuando se le enseña el conocimiento y la persona descubre ese anhelo bueno el otro aspecto no se puede mezclar mezclar ¿qué quiere decir? que cuando yo voy a hacer sacrificio por la humanidad por ejemplo uno puede venir de alguna escuela donde aprendió algo de velas de quiromancia de astrología y cuando yo voy a enseñar estos tres factores no puedo agregarle todos esos conceptos que aprendí en otra escuela eso lo adulteraría vamos a tratar de mantener el conocimiento puro en este curso le recuerdo que son 75 conferencias y en estas 75 conferencias están las bases para lograr la autorrealización entonces no es necesario que le agreguemos ni que lo quitemos ni que lo mezclemos ¿listo? bueno algunas razones para hacer sacrificio por la humanidad primero dejar de ser egoístas nosotros nosotros tenemos yo es muy egoístas que solo piensan en nosotros mismos en mi beneficio y es una fuerza terrible si nosotros queremos vencer a esos egoístas que hay dentro de nosotros tenemos que ayudar tenemos que enseñar y ustedes van a sentir una resistencia grandísima cuando van a intentar transmitir ese conocimiento cuando por ejemplo quieren prepararse para volverse instructores lo van a sentir pero cuando ustedes vencen el egoísmo entonces empiezan a experimentar la fuerza del amor y esa fuerza del amor solo se experimenta cuando le ayudamos a otros bueno otro aspecto es que una obra de amor se alimenta con amor ya está la obra del amor esta es la obra de Dios del Padre ahora cada vez que nosotros eliminamos un defecto esos defectos deben un karma si por ejemplo yo empiezo a eliminar mi defecto del adulterio pues me empiezo a quitarlo pero a través del adulterio le echo daño a muchas personas a mi familia de pronto a la esposa de pronto a las parejas de las demás personas que el adulterio no le importa que la otra persona esté casada o que tenga familia o no o es polvo entonces hay mucho dolor entonces si yo voy a eliminar mi defecto del adulterio necesito pagar ese karma que debe ese defecto para poder avanzar y como voy a pagar ese karma enseñándole este conocimiento a otros seres entonces les recuerdo que cuando nos vamos a autorrealizar tenemos que pagar el karma de las últimas siete existencias entonces vamos a necesitar ayudarle a muchas personas para poder pagar todas esas deudas kármicas todo ese sufrimiento que le hemos generado a los demás y que nos hemos generado a nosotros mismos ahora cuando nosotros hacemos sacrificio por la humanidad ganamos algo que se llama méritos méritos para qué para el desdoblamiento astral hay personas que no han logrado el desdoblamiento astral ah bueno a cuántas personas les ha enseñado el desdoblamiento astral a cuántas personas les ha invitado a estas conferencias teniendo ya un conocimiento claro ha empezado a prepararse para volverse instructor no ah bueno entonces si no ha ayudado a otros por qué quiere que lo ayude entonces lo cierto es que si ayudo a los demás me van a ayudar en mis prácticas internas en mis prácticas esotéricas listo y como les iba comentando el que da sabiduría recibe sabiduría listo bueno formas hablemos rápidamente de las formas de hacer sacrificio por la humanidad la primera forma es empezar a asistir o a escuchar estas conferencias porque eso es una forma de hacer sacrificio porque uno empieza como a empaparse para poder empezar a comentarle a otras personas entonces cuando nosotros empezamos a comentarle a los demás sobre estos temas entonces ahí empezamos a ganar ¿listo? es lo primero bueno ya ahora si empezamos a contarle a nuestros hijos a nuestra pareja de quien se puede llevar de una forma diferente la sexualidad empezamos a practicar este conocimiento entonces la gente empieza a ver un cambio en nosotros por ejemplo nos deprimíamos con facilidad entonces matamos el yo de la depresión y de pronto la gente nos pregunta oye pero ¿cómo has cambiado? ¿qué has hecho? porque ya no eres tan deprimido bueno no le explica los ejercicios de la muerte y ahí poco a poco empezamos a hablar con las personas sobre este tipo de conocimiento sobre la sexualidad tántrica y bueno ahí empieza el trabajo del sacrificio si de pronto no nos sentimos como tan preparados como para hablar de este tema pues podemos invitar a los compañeros a que asistan a las conferencias les decimos bueno mira hay unas conferencias por internet si quieres te envío el link o por whatsapp si quieres te envío el link del whatsapp y entonces uno puede empezar a invitar a los conocidos luego puede empezar a invitar a los desconocidos podría uno empezar a entregar volantes afiches en los postes o de pronto conocemos algo de redes sociales entonces empezamos a compartir en grupos hacemos una campaña pagamos una campaña para llevarle este conocimiento a algunas personas y así empezamos a hacer este ejercicio que se llama pescar luego cuando ya empezamos a sentir esa fuerza espiritual y muchas veces hasta nos nos presionan para que demos un pasito más entonces podemos empezar a enseñar para enseñar es bueno empezar a prepararnos y para 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 prepararse como instructor pues es algo relativamente sencillo lo que tenemos que hacer es solicitarle el libro de conferencias a cualquiera de los instructores o si estamos en algún grupo de whatsapp a los administradores de whatsapp entonces se les puede pedir el libro de conferencias y los puntos básicos de la conferencia entonces uno va a empezar a estudiar tema por tema estudia un tema y hay unos horarios que nosotros llamamos los horarios de fogueos o de preparación de instructores y en esos espacios la persona expone lo que comprenda de la conferencia no para demostrar que sabe mucho no al contrario como para aclarar dudas y para que se empiece a perder el miedo ustedes se van a dar cuenta que en esos horarios de fogueos verdaderamente se aprende mucho se pueden hacer hay personas que asisten como espectadores no hay también se puede hacer eso y así empieza uno a prepararse como instructor cuando sienta que ya tiene como algo de dominio sobre el tema entonces puede empezar a abrir una sala de conferencias en su casa en su ciudad en su departamento en su país bueno de pronto porque no en una página de facebook de youtube y empieza a transmitirle este conocimiento a la humanidad hasta que logre su sabiduría llegar a todo el planeta por ejemplo hay personas que conocen muy bien el idioma alemán por ejemplo lamentablemente a Alemania o a las personas que hablan en alemán no hemos podido llegarles porque no hay instructores que en ese momento sepan ese idioma entonces si de pronto alguno de ustedes sabe alemán y quisiera prepararse para instructor sería algo muy bueno pero bueno hay personas que bueno yo quiero enseñar ese conocimiento en francés en italiano y bueno y así le podemos llegar a este conocimiento lo podemos expandar por todo el planeta no yo sé mandarín excelente prepararse y empezar a enseñar este conocimiento del mandarín si nuestra meta o nuestra misión es llegar algún día a llevarle este conocimiento a todo el planeta para que todas las personas que tengan ese deseo espiritual que están buscando este camino lo puedan encontrar listo bueno es así como ya después de que nos volvemos instructores empezamos a preparar a nuestros alumnos volvemos a nuestros alumnos independientes unos guerreros y ellos así mismo empiezan a volverse instructores y así empieza esto a volverse como un multinivel el multinivel de la conciencia listo bueno ya para terminar los dejo con esta frase el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser acá se resume el trabajo del nacer del morir y del sacrificio por la humanidad les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestra página de conferencias conocimiento de sí mismo acá en youtube y también nos pueden seguir en nuestra otra página de youtube conocimiento de sí mismo en vivo también les recuerdo que nos pueden seguir acá en youtube perdón en facebook darle like y activar las notificaciones para que siempre que hagamos una conferencia en nuestra página de facebook pues tengan la información también si quieren hacer parte de los grupos de whatsapp donde les comentaba que estamos enviando tanto los links de las prácticas tanto los links para los fogueos horarios de preparación de instructores como material también de las diferentes conferencias entonces nos pueden escribir a cualquiera de estos números y con gusto los agregamos a los grupos de whatsapp ¿listo? bueno ahora sí vamos a pasar rápidamente a mirar qué dudas qué preguntas de pronto hay sobre este tema de los tres factores de la revolución de la conciencia bueno por acá saludamos a todas las personas y que se conectan con nosotros bueno vemos que por acá está está Peter Gilbert Herminio Velásquez María Martínez James también está por acá hola James qué bueno verte por acá está Oscar que nos dice mis respetos y agradecimientos bueno Oscar a su merced también está por acá Sandra Fajardo que nos saluda desde Perú también está Alonso está Rubi está Germán Reyes mi hermano hola Germán Reyes mi hermano cómo estás qué bueno verte por acá también está Jacqueline buenas tardes está también Jonathan Jonathan nos pregunta para crear los cuerpos es necesario tener pareja y si uno está solo cómo hace bueno Jonathan sí verdaderamente es necesario tener pareja no se pueden crear los cuerpos estando solo fíjate no más tú lo vas a a darte cuenta para hacer una creación como por ejemplo tener un hijo no se puede tener un hijo estando solo se necesita de la cúpula sexual se necesita de las dos células la célula de la mujer y la célula del barrio pues para crear los cuerpos existenciales del ser es igual en el caso de que no tengas pareja pues la idea es que busques una persona que esté interesada también en esta temática del despertar de la conciencia y pues intentes una nueva relación eso sería eso sería lo correcto también si por ejemplo eres soltero te recomiendo que hagas la práctica del desdoblamiento astral consciente y le preguntes a tu madre divina quién es tu pareja si de pronto bueno ahí te van a dar una orientación si de pronto la persona que de pronto tú ves que le interesa este tema que de pronto puede entablar una relación tú puedes salir en la sala y preguntarle padre mira esta persona me conviene para hacer este trabajo espiritual entonces ellos te van a decir si sí o si no y también de todas maneras si no conoces a nadie con quien hacer este trabajo también puedes hacer la práctica del desdoblamiento astral y a ti te van a dar una orientación te van a primero por lo general no le dicen tienes que trabajar estos defectos psicológicos resentimientos miedo no sé la masturbación que es un defecto que impide que llegue la pareja y uno va trabajando esos defectos y bueno le van a dar a uno orientación de quien es esa persona pero bueno esa persona verdaderamente es alguien muy importante en nuestra propia vida espiritual bueno Siddhartha está por acá con nosotros como estás bienvenido también por acá David dice buenas tardes Leonardo en la liberación de la conciencia fruto del trabajo de la muerte psicológica durante la creación de los cuerpos este porcentaje liberado no nos lo despiertan si David ah bueno algo que se me olvidó de comentarles es que cuando se está haciendo la práctica del nacimiento espiritual no se deben eliminar defectos ahí si llega algún pensamiento o una emoción uno tiene que evitar que o sea como como dejarla pasar no prestarle la atención cuando se termina la práctica sexual o la cópula sexual ahí si uno puede volver a recordarle el defecto y eliminarlo con la práctica de meditación reflexiva bueno pero es bueno que sepas que cuando estás transmutando la energía llega acá a la parte magnética por eso es tan importante que mientras hacemos la práctica de la transmutación sexual siempre estemos sintiendo este centro porque cuando llega la cuando empezamos a sentir este centro budi despierta a las esencias que hemos liberado con la muerte en marcha listo entonces es importante que lo tengamos en cuenta bueno por acá está Fabricia hola Fabricia ¿cómo estás? bienvenida por acá también está Indiana en la invitación tengo que ir con bueno espera a ver si en la habitación tengo el aire acondicionado ¿qué hago? no no hay problema en este caso si es el aire acondicionado vives en una región donde hace mucho calor no hay problema lo puedes dejar el problema es más si por ejemplo tienes ahí el televisor el computador el equipo de sonido si todo eso si afecta todas esas vibraciones es mejor sacarlas del cuarto pero si tienes el aire acondicionado o bueno se me ocurre a mí un ventilador porque hace mucho calor pues no hay no hay ningún problema bueno Jonathan nos saluda Luisa también buenas tardes Javier también nos saluda buenas tardes Luis Carrero también está con nosotros Alfonso nos dice debe estar sincronizada las respiraciones del hombro y la mujer o cada uno a su propio ritmo bueno Alfonso te podría sugerir que los dos traten de estar sincronizados con la respiración si sería lo mejor y se siente más bonito cuando los dos al tiempo están y entonces se se siente bonito entonces es una recomendación pero si no si no pueden ¿por qué? porque de pronto hay alguien que tiene la capacidad pulmonar más más amplia que la otra persona entonces pues se puede hacer de forma de sincronizado no hay problema pero lo correcto sería que ojalá los dos hicieran el ejercicio al tiempo y bueno se vuelve muy bonito y además se van concentrando porque así saben en cuál van si van en la I si van en la A si van en la O que hay veces donde no se puede concentrar bueno Ángela nos saluda nos dice buenas noches ¿cómo estás? bien Ángela bienvenida Pablo también está por acá Pablo Montoya buenas tardes Quintino gracias por este trabajo o conocimiento bueno Quintino gracias a ti por estar acá con nosotros la mejor forma de agradecerlo es practicarlo y transmitirlo a otros seres Fabricio nos dice ¿sabes cómo se veía esta energía en la columna de alguien que esté trabajando del nacimiento espiritual dependiendo de lo avanzado que tenga el trabajo? ¿cómo sabes cómo se vería esta energía en la columna de alguien que esté trabajando del nacimiento? bueno eso lo tendrías que mirar en el astral ¿no? y sabes eso por la caña entonces te pueden mostrar la espada de la persona te van a ir mostrando qué tan larga está la espada entonces dependiendo de la espada sabes qué tanta energía ha venido ahorrando lo otro es que vas a mirar a la persona con sus vestidos con los vestidos sabes el trabajo que está haciendo y si no te pueden mostrar una vara con una caña entonces y con unos nudos en la caña entonces ahí vas a mirar en qué nivel va cada persona pero eso entonces obviamente es internamente que se puede averiguar bueno María también nos saluda hola María bienvenida Gilbert Corzo nos dice ¿se puede realizar el coito oral en la práctica? bueno Gilbert no el sexo oral no se debe realizar en la práctica ¿listo? el sexo oral se cataloga como masturbación entonces no se debe practicar ni sexo oral ni sexo anal ¿listo? te agradezco por por esa pregunta porque eso me permite aclarar eso que no se debe practicar ni sexo oral ni sexo anal el proceso de la de la erección o de la lubricación tiene que hacerse con besos y con caricias ¿listo? no de hecho está prohibido bueno acá nos responde Luis Blanco gracias gracias Luis Eugene nos dice ¿se realiza la transmutación la respiración debe ser al mismo tiempo o ambos? pues Eugene como les comentaba se puede hacer desincronizado se puede hacer pero la recomendación si lo pueden hacer y los dos tienen la misma capacidad pulmonar es que lo hagan al tiempo eso hace que la práctica se sincronice que sea más bonita sea más agradable ¿listo? es la recomendación pero si no pueden porque como les digo no tienen la misma capacidad pulmonar o bueno por cualquier otra cosa entonces lo pueden hacer de forma independiente bueno Joan Salcedo por acá nos saluda saluda para Joan nos saluda desde Paipa Gilbert nos dice Gilbert lo que pasa es que es que ese tipo de práctica lleva a la sobreexcitación y alimentar demasiado la lujuria ahí ya se perdería el propósito de la práctica ya se estaría buscando satisfacer Yoes realmente es una práctica espiritual es una práctica espiritual lo que lleva a sentir es que el cuerpo se llena con mucha energía muy especial se siente mucho anhelo de vivir y progresar en el trabajo interior también se siente mucho respeto y aprecio y amor hacia la pareja muy bien Joan te voy a dejar un like gracias Joan por ese comentario bueno Alfonso nos dice ¿y cuánto tiempo está uno listo para este trabajo? ¿y en cuánto tiempo está uno listo para este trabajo? bueno Alfonso si tú llegaste a este conocimiento de los tres factores ya estás listo para el trabajo ya estás listo ahora si vamos a hablar del nacimiento espiritual cuando estás listo la verdad es que nunca vas a estar listo ¿qué quiero decir eso? ¿qué quiero decir con eso que te digo? que uno va a empezar a alistarse practicando ¿listo? es como decir bueno ¿cuándo estoy listo para empezar a montar bicicleta? no tú vas a estar listo cuando empieces a coger tu bicicleta y empiezas a intentar manipularla hasta que logras manejar tu bicicleta lo mismo va a pasar con el arcano ahora uno tiene que hacer unos trabajos antes para ir mejorando su práctica del arcano dentro de esas prácticas es empezar a estudiar el yo fornicario el yo eyaculador empezar a recordar cuántas veces derramé la energía cómo se iba derramando la energía qué sensaciones hacían que botara la energía y a través de la muerte reflexiva de la cual hablábamos entonces ir cogiendo cada uno de esos detalles e ir eliminándolos e ir comprendiendo así vas purificando tu trabajo y así cada vez va a ir mejorando el trabajo en la transmutación sexual hasta que logras la castidad lograr la castidad es que ya no derramas la energía pero eso va a ser todo un proceso bueno Caterine Bernal nos dice hola en la práctica del nacimiento si la pareja no está de acuerdo con la práctica será posible llegar a hacer la práctica sin involucrar a la otra persona o sea que no se dé cuenta que uno está transmutando y su pareja siga fornicando pues Caterine lo cierto es que esta práctica es muy seria y uno lo correcto es que le diga a la pareja pues que le colabore que le colabore a no derramar la energía sexual listo eso sería lo correcto y ya está en común acuerdo entonces se debe hacer la práctica si no se hace así entonces uno va a practicar y terminaría en el fondo alimentando la lujuria estaría siendo cómplice para que otra persona se genere sexualmente lo correcto es hablar con la persona poner los puntos sobre las ies decimos acá en Colombia y bueno si las cosas no se soluciona si la pareja verdaderamente no quiere dejar de fornicar derramar su simiente tenemos que preguntarle al padre que hacer en el astral en muchas ocasiones en esos momentos el padre nos puede decir que tenemos que separarnos porque una persona nos está estancando en el trabajo espiritual o en otras ocasiones el padre nos puede indicar que debemos esperar que debemos tenerle paciencia y esperar que la persona logre entender el trabajo que se quiere hacer pero bueno es importante que tengamos en cuenta que no es bueno ser cómplice del delito por eso es tan importante tener una persona que nos colabore y si tenemos una persona que está colaborándonos y quiere buscar la castidad con nosotros valoremos a esa persona porque son muy pocas las personas que se interesan por este camino espiritual bueno Sandra nos saluda y nos dice Leo entonces ya no hacemos nada mejor todo lo que hacemos está mal gracias no Sandra al contrario hay que hacer de todo pero hay que hacerlo con concentración eso es lo correcto que si me voy a cambiar digamos voy a cambiarme de ropa pues tengo que hacerlo con concentración y eliminando todos mis defectos que si voy a almorzar pues voy a almorzar voy a comer pero concentrado eliminando mis defectos que si voy a barrer mi casa voy a hacerlo pero concentrado eliminando mis defectos que si voy a hablar con alguien pues voy a hablar con esa persona pero eliminando mis defectos eso es lo que tenemos que hacer tenemos que acostumbrarnos a hacer con la conciencia ¿listo? y obviamente cuando tú empiezas a despertar tu conciencia vas a darte cuenta que hay cosas que ya uno no debería hacer ¿por qué? porque nos duermen la conciencia porque nos hace daño a nosotros mismos o le hace daño a los demás en este conocimiento no vamos a prohibir nada simplemente tú empiezas a hacer tomas de conciencia y tú decides dejar las cosas porque te das cuenta que te están haciendo mal entonces son tomas de conciencia espero que me entiendas no es que ya no puedo mirar televisión bueno autoobsérvese y descubra por qué le gusta mirar tanto televisión y ahí usted se va a dar cuenta si es necesario mirar o no mirar televisión pero no porque alguien me dijo sino porque yo comprendí porque no es buena la televisión bueno Joan por acá nos dice para que un defecto desaparezca es suficiente con la muerte en marcha o se necesita de la meditación necesariamente para que desaparezca para siempre bueno Joan es una buena pregunta van a haber defectos psicológicos que son pequeños y esos defectos psicológicos pequeños van a morir con la muerte en marcha por qué porque llegan y madre mía matamese yo vuelve y llega y madre mía matamese yo y los estamos matando de hambre si me entiendes el defecto necesita alimentarse pero si uno los está alineando no puede comer y por lo tanto se va a morir poco a poco de hambre entonces hay muchos defectos que con solo la muerte en marcha van a salir pero hay otros que son muy fuertes por ejemplo el yo de la masturbación es un demonio grandísimo tiene muchísima energía entonces ese lo vamos a tener que matar en marcha pero también vamos a necesitar meterlo en meditación reflexiva la pornografía otro efecto terrible que tiene un poder grandísimo entonces igual lo vamos matando en marcha imaginaciones sensaciones y también lo vamos a ir metiendo en la muerte reflexiva entonces tú mismo te vas a dar cuenta y además de eso la misma madre divina te va a ir indicando que defectos es bueno que metas en la muerte en marcha y bueno como tú también te vas a dar cuenta van a haber defectos que con la muerte reflexiva con la muerte bueno con la muerte en marcha van a tener y ahí van a haber otros que si es necesario meterles meditación reflexiva bueno Alfonso nos dice Leo yo estoy matando todo el día muy bien voy bien cierto que no es demasiado no sabía que tenía tantos defectos bueno Alfonso si empezaste a ver más y más y más defectos más defectos empezaste a mejorar en el trabajo interior ¿por qué? porque la mayoría de las personas creen que van bien porque ya se sienten buenas en este caso ese tipo de personas van muy mal pero si al contrario tú empiezas a auto observarte y ves defectos allí allá lujuria envidia crítica y estás todo el día mata y que mata entonces empezaste a despertar tu conciencia ese es el despertar de la conciencia bueno Verónica nos dice hola Leito tienes toda razón por lo general no digo groserías pero ni les cuento las que me imagino y me he encontrado matando unas tremendas yo tan correcta si así es perfecto eso es es que ese es el ejercicio de la auto observación tacaño y derrochador no quiere gastar en el auto para gastarlo en otra cosa si así es Verónica bueno Carmen nos dice buenas noches Leo esta práctica reflexiva es necesaria pero nos cuesta llegar a concretar y conseguir su propósito con la eliminación con la eliminación sin dormirse gracias bueno Carmen si te empieza a pasar eso que es muy normal que muchas veces empezamos a hacer una meditación reflexiva y nos coge el sueño es porque nos falta dharma o sea estamos cerrando en el factor del sacrificio por la humanidad entonces necesitamos esa fuerza y ese dinero cósmico para poder comprender cada uno de esos defectos y si no tenemos dharma entonces nos va a terminar cogiendo el sueño pero si tú empiezas a hacer sacrificio por la humanidad de pronto empiezas a prepararte para volverte instructora o de pronto empiezas a compartir estos temas como puedas como tú veas que lo puedes hacer vas a empezar a experimentar la fuerza y te vas a dar cuenta que ya no te va a coger el sueño en las meditaciones bueno Alonso nos dice Leo si uno hace todo pero no es capaz de terminar la espiritualidad que pasa bueno Alonso depende 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 de qué depende qué tanto alcances a avanzar por ejemplo te cuento hay personas que hacen un trabajo espiritual no alcanzan a terminar todo el trabajo y van en las 108 existencias y le dan una existencia 109 para que termine ¿listo? entonces depende hasta donde hayas hecho si empiezas a trabajar fuerte y logras algún avance te van a desear eso pero si tú crees que estás haciendo mucho pero no estás haciendo demasiado entonces es muy probable que que termino no involucionando entonces todo depende hasta donde llegues ¿listo? ahora todos tenemos la posibilidad de terminar el trabajo espiritual para eso no dieron la existencia bueno alguien me dice ¿me puedes agregar al grupo de Whatsapp? claro que sí mira Jack Jiménez para que te quede un poquito más fácil entrar al grupo de Whatsapp en la descripción de esta conferencia en la descripción en la parte de abajo hay un link que dice para entrar al grupo de Whatsapp haz clic aquí entonces simplemente haz clic en ese enlace que está acá en la descripción de esta conferencia acá en Facebook y puedes entrar directamente ¿listo? si no bueno no sé amor si de pronto ahorita podríamos escribir a esta persona ¿listo? no sé qué indicativo es Hank también recuerda simplemente o si no escríbenos escríbenos acá escríbenos a estos números y con gusto te agregamos bueno Eugene nos dice la gente dice que soy rara yo diría que los anormales son ellos no la verdad es que si eres rara no mentira no todos somos raros es que no hay normal es que hay que ser normal verdaderamente ese concepto de ser normal no no existe bueno el multinivel de la conciencia si así es ese es el multinivel de la conciencia gracias por su atención Noemi bueno gracias a ti Alicia nos dice gracias Leo muy claro bendiciones bueno Alicia gracias el sol nos dice muchas gracias Leito bueno un saludo para ti solecito también un saludo para Gabrielito Gilbert nos dice en el libro secretos sexuales de Mood Douglas que trata sobre la tantra hablan sobre esta práctica no conozco ese libro no conozco ese libro Gilbert pero te puedo decir que la mayoría de los libros que hablan del tantrismo blanco no todos pero la mayoría muchos de ellos están adulterados entonces hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que nos documentamos si de pronto quieres tener más información sobre la práctica del suprasexo nosotros en los grupos de whatsapp vamos a estar compartiendo los libros recomendados del maestro Samael bueno Verónica nos dice leito y con traductor automático así como transmite yo en África obviamente con el idioma de la zona no lo han intentado también sería bueno que lo transmitieran en en lenguaje de señas bueno Verónica si sería buenísimo pero por eso es tan importante este trabajo del sacrificio por la humanidad hay muchas personas que ya tienen estos conocimientos ya tienen el conocimiento del lenguaje de señas ya lo saben lo único que les falta es prepararse para estructuras para transmitirlo bueno también se puede como de pronto lo hace John Howard con algunos compañeros en África pues excelente esos son los medios así se puede transmitiendo pero sería mucho mejor si alguien conoce algún otro idioma y se puede preparar para estructuras sería algo súper genial listo pero todas esas de alguna otra forma mañas que nos damos para llevar el conocimiento son muy válidas y también son muy bien pagas bueno Joan González por acá nos saluda Catalina Rodríguez nos dice buenas tardes llevo tres días que ya no tengo los sueños de antes y ya no me contestan lo que les pregunto como sé que me sacaron del conocimiento bueno Catalina a uno lo sacan del conocimiento cuando ya uno no siente interés por el trabajo interior primero segundo a uno lo pueden sacar del conocimiento si cometió de pronto un error muy grave internamente es como si lo expulsaran del colegio pero en ese caso cuando lo expulsan ya uno pierde todo interés por el trabajo ahora si no recuerdas lo que lo que te te sueñas tienes que tener cuidado que de pronto no te hayas metido en una noche cósmica la noche cósmica es que de pronto contaste tus sueños tus astrales y te castigan por contar tus astrales entonces por eso no lo recuerdas lo tercero también que es bueno que lo sepas hay veces donde uno está haciendo una pregunta estúpida y por eso no le contestan nada si te voy a poner un ejemplo alguien puede preguntar padre ¿puedo seguir mirando pornografía? si padre ¿puedo seguir teniendo no sé una aventura con esta persona que está casada? o sea es algo demasiado padre ¿puedo practicar la transmutación sexual en el prostíbulo? entonces cuando son preguntas como muy estúpidas así lo llaman los seres no les van a contestar nada entonces tenlo también en cuenta que pueden llegar a hacer en el caso que sea una noche cósmica y utilizaste mal tu verbo hablando de lo que te han mostrado en el mundo en los mundos internos entonces tienes que esperar una temporada que esa temporada puede ser una semana a tres semanas a un mes o hasta un año dependiendo la falta bueno Juan Camilo nos dice el adultero también se da si se sabe que la persona con la que se mete tiene pareja y es soltero si Juan Camilo si por ejemplo yo me meto con alguien y sé que esa persona está casada es adulterio mira conozco el caso de bueno de una persona que le mostraron la pareja en el astral y en ese momento la pareja que le mostraban estaba en una relación sentimental con otra persona entonces este personaje tuvo que esperar hasta que la muchacha terminara su relación para poder meterse con ella si él se metía con con esa muchacha estando ella en otra relación le metían un karma de adulterio y en ese caso el karma de adulterio tiene que ver con soledad y con crisis económica entonces es bueno que tengamos eso muy claro adulterio no solo es que yo estoy casado y me meto con otra persona sino que yo me meto con alguien que está casada o en el caso de la mujer pues se mete con alguien que está casada gracias Juan por esa pregunta porque esas cosas es bueno aclararlas Mari nos dice obvio bueno Juan Camilo nos dice y si no sabes que la persona tiene pareja también te aplica bueno Juan pues es relativo es que a uno le van a ir o sea si tú estás despertando la conciencia si estás haciendo el trabajo de despertar la conciencia a ti te van a mostrar en el astral obviamente pues es más terrible si tú ya sabes si después de un tiempo tú te enteras que esa persona tiene otra persona pues lo correcto lo correcto es separarse o que la persona la pareja con la que uno está se decida porque en la transmutación sexual la columna vertebral se magnetiza con la polaridad de la pareja y si la pareja está mezclando su polaridad o sea se está uniendo sexualmente con otra persona daña el trabajo del magnetismo de nuestra propia columna vertebral por eso es tan importante que las dos personas sean fieles ok ahora no es para que nosotros estemos con una correa y espiando a la pareja a ver si tiene otra persona no si estamos haciendo el trabajo en el astral nos van a ir indicando el proceso bueno Verónica nos dice velar y orar antes de acostarse un par de horas y hacer sacrificio por la humanidad ahora tendrías que tener méritos bueno Verónica si así es bueno Siddhartha dice los besos en los senos después bueno después en la práctica se pueden en la práctica claro que si los besos en los senos se pueden dar no hay problema o sea todo el cuerpo se puede tocar todo el cuerpo se puede besar lo único es que no va a haber ni sexo oral ni sexo anal ¿listo Siddhartha? pero si no hay ningún problema bueno Jaramillo nos dice gracias y su autor por la dedicación en la conferencia Paz Inverencial bueno Jaramillo igual gracias a ti por estar acá con nosotros Verónica nos dice besos y caricias conscientes que no llegan a la sobreexcitación para que no produzcan el derrame de la energía sexual movimientos suaves que no que nos permita mantener la erección y la lubricación si Verónica así es hola buenas noches Leo nos dice Edwin Vázquez bueno hola Edwin ¿cómo estás? Verónica nos dice Leito si uno se incomoda con la fornicación de la pareja hay que trabajar el yo fornicario de uno sí así es hay que trabajar el yo fornicario de uno ¿para qué? para tener la sabiduría y poder ayudar a la pareja a no derramar la energía sexual ¿listo? bueno Edwin nos dice Leo una pregunta no es del tema ¿qué significa soñarse con una montaña de culebras de todos los tamaños y por el camino vi unas grandes y gruesas pero no me hacen daño ni me causan miedo bueno Edwin una montaña es un trabajo y las serpientes son yoes de lujuria entonces es un trabajo grandísimo que tienes que empezar a hacer sobre el yo de la lujuria ese trabajo tienes que hacerlo en el camino porque vas caminando o sea tienes que practicar la muerte en marcha para asesinar a todas esas serpientes y tienes que hacer un trabajo de muerte reflexiva sobre todos esos yoes de lujuria que viste ahí bueno Jaramillo nos dice ¿cómo puedo pedir a mi padre ayuda para que me indique si mi pareja la ideal ya que tiene conocimiento de la gnosis pero no contribuye en la casa en los trabajos o prácticas en lo personal tengo el anhelo de continuar y realizar las prácticas pero me me ha dado pereza bueno te ha dado pereza y entonces eso hay que trabajarlo hay que volver a motivarnos recuerda que la mejor manera de motivar de motivarnos es motivando a otros ¿no? empezando a hacer sacrificio por la humanidad volver como empaparse de estos temas ahora es bueno que sepas que lo importante con la pareja es que nos colabore en la transmutación sexual o sea que ella en el caso del varón le ayude a no derramar la energía sexual eso es bueno que lo sepamos especialmente los varones la práctica sexual la debe manejar el varón más no la debe manejar la mujer ¿qué quiere decir eso? que el varón es el que debe empezar a generar los movimientos y también debe saber en qué momento se debe tener no es porque sea machista sino porque el varón es demasiado débil el varón por lo general es más fornicario entonces por eso el varón debe controlar la práctica y ya cuando ya lo controlen bueno ya pueden bajar puede de pronto en común acuerdo manejarse la práctica pero los movimientos siempre los debe ir manejando el varón por lo tanto lo importante con la pareja es que nos colabore en la práctica sexual si la pareja no nos ayudan los quehaceres de la casa si la pareja no nos ayuda con el almuerzo si la pareja no nos ayuda con los hijos o con lo que sea eso es aparte o sea ella puede ella tiene su vida y cambiará cuando ella lo desee lo importante es cambiar nosotros lo importante es despertar el amor por esa persona tal como es que si cambia que bueno y si no cambia pues bueno no importa lo importante es que nos colabore en la práctica de la transmutación sexual eso es lo más importante con relación a eso si la pareja nos está ayudando en el trabajo de la transmutación sexual conoce la gnosis conoce como es la práctica del arcano y la hace nos ayuda o por lo menos busca que nosotros no derramemos la energía pues no hay por qué dejarla listo les recuerdo que una pareja se casa cuando se da la unión sexual y hay orden o la persona se puede separar si la pareja es adultera se adultera con otra persona ahí si podría haber motivo de separación si la persona no quiere dejar de fornicar de fornicar y en el astral nos indican que tenemos que separarnos porque la persona no quiere dejar de fornicar y nos está destacando ahí podríamos dejar la pareja la otra razón es que la pareja se muera de lo contrario pues hay que seguir con ella hay que despertar el amor bueno Fabricio nos dice gracias Leo al nos dice cómo afecta a la conciencia un ataque con un trabajo oscuro duro a través de un brujo bueno afecta muchísimo al rec ¿por qué? porque hay ataques de magos negros que atacan la pareja hay ataques muy fuertes donde le meten ideas fijas a la pareja para que busque separarse es un ataque muy duro en otras ocasiones les meten ideas fijas como por ejemplo la muerte psicológica no sirve yo siento que la madre no mata mis defectos yo siento que no avanzo otra idea fija como no yo nunca voy a lograr la castidad entonces nos van metiendo ideas fijas los brujitos hay por ejemplo unos ataques de la logia negra donde a través de la cuarta dimensión nos hacen trabajos para que perdamos la potencia sexual y no podamos hacer el trabajo del nacimiento entonces nos van a afectar mucho cuando uno está sufriendo esos tipos de ataques por lo general lo muestran a uno en el astral que está sufriendo esos ataques en el mismo mundo astral pues uno puede quitárselos si está uno consciente y de pronto tiene algo de fuego de pronto tiene espada puede combatir esos ataques de la logia negra y hay en otros casos donde tenemos que hacer el ritual de limpieza eso lo vamos de pronto a explicar ya a las personas que empiezan a volverse instructores entonces hay unas prácticas donde uno puede limpiarse de esos ataques de la logia negra y es más en el astral nos van a ir indicando que hay que hacer un ritual de limpieza cuando vienen ataques muy fuertes con relación a eso ahora si nos atacan es por karma nosotros fuimos brujos atacamos y ahora se nos está devolviendo esos ataques si no fue en esa existencia tal vez fue en anteriores bueno Ramón nos dice hola me perdí la conferencia completa hay manera de volverla a ver gracias claro que si Ramón fíjate que esta conferencia la puedes ver acá en el canal de facebook en la página de facebook o desde el link que entraste ahorita puedes devolverla y la puedes mirar desde el inicio no hay ningún problema y también te cuento que la vamos a subir acá en nuestro canal de conocimiento a sí mismo en vivo tú puedes entrar acá a la lista de reproducción y esta conferencia la vamos a poner acá en donde dice conferencia en esta lista de reproducción que dice conferencias fase A segundo ciclo entonces acá acá las vas a poder encontrar en el orden listo vamos en la conferencia 13 en este ciclo en este canal de youtube pero vamos a ir subiendo poco a poco las conferencias listo para que estés pendiente también de este canal de youtube vale bueno bueno verónica nos dice trataré de aprender aprender señas en el astral podré aprender más rápido no la verdad sí bueno Jorge dice un matrimonio hecho por la iglesia católica tiene validez para la ley divina mira Jorge para la ley divina el matrimonio se da cuando el falo penetra en la matriz por eso se llama matrimonio unión con la matriz para la ley divina ese es el matrimonio unión sexual bueno que si además de la unión sexual nos nos digamos con una escuela pseudo esotérica bueno eso ya es otra cosa ahora ojalá esa pareja que ya se unió sexualmente los dos estén buscando la castidad científica eso sería lo correcto listo pero recordemos el matrimonio se da cuando se da la unión sexual por eso es tan importante en el caso de que estemos solteros tener cuidado con quien nos vamos a unir sexualmente porque esa persona para la ley divina va a ser nuestra pareja gracias por su conferencia Leo nos dice James bueno James a ti gracias por estar acá Jacqueline también nos dice gracias por todo bueno Siddhartha nos dice si no tengo pareja y en el astral me muestran estando con una pareja pero no son las mismas personas en este caso que bueno Siddhartha en ese caso tienes que auto observar lo que sientes en el astral si sientes enamoramiento si sientes celos y como te sientes allá y bajas acá al plano físico y empiezas a hacer meditaciones reflexivas sobre esas sensaciones ¿por qué? porque cuando te muestran una pareja en el astral y es la que el padre demuestra tú siempre sales y siempre ves la misma vuelves y sales y siempre ves la misma vuelves y sales consciente y siempre ves la misma persona si no estás haciendo eso entonces te muestran esas personas para que empieces a estudiar las sensaciones porque pronto te sentías morboso te sentías muy a gusto por la figura de ella entonces ya sería como el prototipo entonces es eso lo que tienes que ir trabajando para que puedan darte una orientación mejor sobre la pareja bueno Lucy nos dice gracias Leo buena conferencia bueno Lucy gracias a ti Erika nos dice Leite una pregunta ¿qué significa soñarse que unos que un sofá está un demonio acostado y a un lado está Jesús diciéndole que deje ese lado oscuro y al otro lado estoy yo también diciendo diciéndole que cambie ambos con Jesús teníamos una bata blanca bueno Erika por contrarios el sofá está relacionado con una sala de conferencias y ese demonio por contrario eres tú entonces tu ser y el maestro Jesús te están diciendo y bueno y en las conferencias te están diciendo que es necesario empezar a cambiar ¿listo? ese demonio es uno y uno tiene que empezar a cambiar eso por un lado y también por contrarios te estarían diciendo que es necesario que empieces a hacer el trabajo del sacrificio por la manía para buscar personas que quieran cambiar después mirarlo por similares y por contrarios ¿leito y qué pasa si el varón no está en el conocimiento puede uno guiar para no tener una caída pues claro tendrías que empezar a guiarles a explicarles cómo es el proceso de relajación tienes que empezar a estudiar dentro de ti todo el proceso para que la persona medio tenga algo de claridad y logre la castidad ¿listo? obviamente sin llegar a obligar para eso se necesita mucha sabiduría estudiar muy bien el yo fornicario fíjate que un ser mientras más conciencia tiene más fácil se hace entender y en este caso tú tendrías que hacer lo mismo tendrías que lograr unos niveles de comprensiones muy altos sobre en este caso el yo fornicario para que alguien que no quiera digamos como practicar por ahora esto pero que está dispuesto a colaborarte te pueda entender y te pueda ayudar en el proceso bueno Rosa nos dice si el hombre quien lleva el ritmo en el trabajo en el arcano que recomendaciones da si quien está en el proceso del trabajo interno de la pareja es la mujer como abordarlo pues en este caso tienes que tener mucho tacto para tener cuidado con la sobreexcitación listo hay que tener mucho tacto porque un mal movimiento un cambio de posición podría generar una caída sexual entonces hay que tener mucho tacto con relación a eso Fabio Alexander Reyes González nos dice buena bro gracias mi otro hermano por acá que nos saluda desde Tunja saludo muy especial a toda la familia bueno Valentina también nos saluda Valentina Sarmiento hola Valentina como estás leito que significa soñarse que estoy parada en el agua con un anciano ambos vestidos con una bata blanca y él tenía como un libro creo que era una biblia y la enfocaba hacia adelante Valentina te están dando una enseñanza sobre la transmutación sexual como la transmutación sexual te va ayudar a despertar tu conciencia que es muy probable que tenga que ver de pronto con la enseñanza que pronto recibiste hoy sobre la transmutación sexual es una enseñanza relacionada con el arcano verónica nos dice gracias leito bueno gracias a ti y gracias también a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros el día de mañana vamos a hacer una práctica caqueada mañana les estaremos confirmando en los grupos de whatsapp cuál va a ser la práctica que vamos a realizar entonces para que estén muy pendientes listo muchas gracias por estar acá con nosotros bueno rosa por acá nos alcanza a hacer otra pregunta nos dice a quién podemos invocar en esta práctica en cuál en la práctica del arcano rosa si hablas de invocar en la práctica del arcano pues podemos invocar a nuestro ser nuestro padre es el que va a estar guiándonos en el trabajo espiritual listo lo mejor que podemos hacer es invocar a nuestro padre y a nuestra madre divina para que ellos nos acompañe listo disculpa leo cuántos años tienes en este trabajo bastantes como 13 años llevo en este trabajo gracias dice Sara Alfonso también nos dice gracias bueno bueno ahora acá nos hacen otra pregunta y nos dicen hola leo cómo estás gracias por el conocimiento compartido en estas conferencias soy nueva en este grupo anoche apenas inicié y estoy maravillada de la paz que siento al mismo tiempo asombrada de cuántos defectos tengo que ciega que ciega estaba siento que me quitaron una venda en los ojos en verdad felicito al grupo en general por su ayuda emocional y espiritual no a ti bueno qué bueno que hayas empezado bienvenida te recuerdo que las conferencias estamos haciendo hay tres ciclos en esta página de conferencias de conocimiento de sí mismo para que de pronto puedas mirar la secuencia de las conferencias listo recuerda que los martes y los jueves estamos en estas conferencias que es la conferencia 16 y 17 los miércoles y viernes hay otras conferencias y los sábados y los domingos también hay otro ciclo de conferencias listo entonces qué bueno que te sintonices sigue estudiando mucha fuercita y bueno y poco a poco vamos a ir aclarando todas las dudas que tengamos con relación a esto bueno don Oscar nos saluda y nos dice muchas gracias profe Leo excelente explicación bendiciones no a ti gracias leito sigo soñando con situaciones sexuales hasta con personas del mismo sexo no he caído qué significa la insistencia rosa te están poniendo a trabajar especialmente el yo lesbiana recuerda que el yo lesbiana es pues el tener deseo de estar con una persona del mismo sexo pero también siempre que tienes una emoción negativa hacia tu pareja que sientes rechazo por tu pareja es el yo lesbiana o el yo homosexual ahí hay una pista también para que de pronto lo estudies y si es insistido es porque estás alimentando ese efecto sin darte cuenta bueno por acá Ana nos despide nosotros desde Miami hola Ana como estás recuerda que puedes mirar la conferencia en diferido listo ya acabas de entrar gracias profe bendiciones bueno muchas gracias a todos ustedes que estén muy bien hasta pronto gracias gracias Gracias.